Para los periodistas, Puente Pueyrredón, y seguimos conversando y hablando de eso, es una fuente inagotable de revisiones acerca del rol de la profesión, por los relatos falaces, mendaces, por la discusión en torno de la titulación en ese contexto, por el rol del fotoperiodismo y también por el rol incipiente, pero muy fuerte, diría casi determinante, que tuvieron los medios alternativos digitales en esos días en convocar a la movilización del 27, que como digo fue clave en la impugnación de las versiones falsas que circulaban, en reforzar versiones ajustadas a la verdad que Página 12 había difundido desde el primer momento. A 10 años de la masacre de Puente Pueyrredón, como un homenaje a los militantes sociales asesinados, pero también como una forma de activar la memoria en relación con las prácticas sociales y las prácticas estatales que permitieron, que facilitaron de algún modo tanto la estigmatización previa de los protagonistas de la protesta social, como dieron legitimación y justificaron de alguna manera la represión posterior. Entonces la idea es, dentro de estas prácticas sociales, nosotros consideramos que la actividad de los medios de comunicación y de los periodistas fue una práctica social fundamental y nos interesaba poder hacer una reflexión crítica sobre eso y vincularlo también con cómo se cubre hoy desde los medios de comunicación la protesta social. El nivel de la protesta social en Argentina es muy alto, en términos comparativos, es muy alto. El nivel de intervención en la vida cotidiana es muy alto, mucho corte, mucho, mucho piquete. Es decir, eso es aplicado desde hace ya bastante tiempo. Eso empezó, por lo menos el piquete empezó con los piqueteros, con los movimientos sociales, con los desocupados. Luego pasó a ser una herramienta de muchos otros sectores y una herramienta policlasista. Ha habido exitosísimos medidas de acción directa de clases medias o clases altas, la consabida protesta de las patronales agropecuarias, por ejemplo, o también Gualeguaychú a su modo. Entonces en la Argentina hay características de protesta que van desde los sectores más desamparados hasta los otros con mucha intervención en la vida pública. Luego Costec y Santillán fue un hito porque hubo una represión estatal muy feroz, hubo una tutela de muchos medios durante un rato y hubo también un accionar muy vivaz de muchos periodistas y sobre todo reporteros gráficos y, por supuesto, de sus compañeros y militantes sociales que impidieron que la manipulación se impusiera. Como comunicador no me puedo poner a pensar porque no tuve la posibilidad de estudiar esa carrera, entonces con lo cual no puedo pensarlo desde ahí, sí lo puedo pensar de qué manera nosotros hacemos que nuestros problemas se resuelvan y para que se resuelvan nuestros problemas la única manera es que hay que nosotros sigamos trabajando en conjunto con este Estado, con esta lógica estadual que precisamente nos toma en cuenta, nos involucra, no nos ha resuelto todo pero permanentemente está atento a las cosas que a nosotros nos suceden, entonces en este mecanismo hay que buscar una fórmula comunicacional que exprese este aquí y ahora, esta forma de relación de nuestra sociedad, esta forma de relación de este Estado, esta forma de cómo disputar la concepción político-ideológica con aquellos que son hegemónicos que lo único que hacen, medios hegemónicos, que lo único que hacen es defender sus intereses y no la del conflicto.